Solo tienes que contestar correctamente y si no sabes o si tienes dudas te puedes retirar con lo que tienes, ¿ya? Ok. Y si ya contestas mal, pierdes todo, ¿ya? Pero si tú te quieres retirar antes, con lo que tengas te puedes retirar, ¿ok? Ya, vamos. Ok, perfecto, vamos. Por la primera pregunta, por un dólar, por un dólar, dime la marca de un teléfono celular. iPhone. iPhone, y la respuesta es... Perfecto. Entregamos el dólar, entregamos el dólar. Facilito, 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 facilito. Ya, vamos por la siguiente pregunta, vamos por cinco dólares, si tú logras contestar te llevas cinco dólares. Y la respuesta es lo siguiente, ¿cuánto es ocho por ocho? ¿Ocho por ocho? Sí. Ocho por ocho, cinco y seis, cinco y seis. No. Seisenta y cuatro, sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro, ¿le damos chance la respuesta es? Seisenta y cuatro. Correcto, correcto, bueno, vamos a darle chance. Se equivocó, ¿por qué por los nervios, pero no es cierto? Ya, ok, entonces te llevas cinco dólares más. ¿Qué te parece, seis dolaritos? Bien. No tenías nada, ahora tienes seis, ¿qué te parece? Ya, quieres seguir jugando. Continúas, tenemos preguntas súper fáciles, por diez dólares. Ya, por diez. Ok, perfecto. Te recuerdo que si fallas, pierdes absolutamente todo. Y devuelvo. Devuelvo. Pero, o sea, si no respondo y, o sea, antes de responder y digo que me quiero retirar. No, no, ahorita te tienes que retirar y si no, nada. Por diez dólares. Es fácil. No preguntas fáciles. Diez dólares. No, me retiro. ¿Te retiras con los seis dólares, con los seis dólares, eh? Sí, sí. Ya, ok, perfecto. Muy bien, un aplauso. Un aplauso para allá. Un aplauso, un aplauso. Por un dólar. ¿Cuál es el marido de la vaca? El toro. El toro. ¿Y la respuesta es? Conecta. Entregamos el dólar, por favor. Un dólar, un dólar, un dólar. ¿Qué tal? Bien. ¿Tan fáciles o difíciles las preguntas? Fáciles. ¿Juegas o te retiras? Espera, si pierdes te quitamos todo, pero si logras ganar te llevas todo lo que tengas. ¿Continúas? Chévere, vamos. Por cinco dólares. Te voy a dar cinco dólares ahorita. Por cinco dólares. ¿En qué ciudad queda la Torre Eiffel? ¿O en qué país? Ya, facilito. No creo. No creo, mi hijo. Facilito. No necesito películas y eso. Facilito. ¿En qué ciudad, en qué país queda la Torre Eiffel? ¿No? No seas malo, hermano. Devuéranos el dólarito. Pero tampoco te vas con las manos vacías. Tampoco te vas con las manos vacías. Premio con suelo. Un poco. Chau, chau. Por un dólar, respóndeme lo siguiente. ¿Cuántas ruedas tiene una bicicleta? Dos. ¿Y la respuesta es? Correcta. ¿Entregamos el dólar? Póngame, amor, un dólarito. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Capito. ¿Por? Hasta ahora. Ya, perfecto. Vamos, por cinco dólares. Cinco dólares te vas a ganar si respondes. ¿Continúas o ya te quieres retirar con el dólarito? No, no, digamos así. Listo, vamos ahí. Por cinco dólares. ¿Cuál es el país más largo de Sudamérica? Facilito. Te huele sin tu amor. Piensa, piensa, rapidito. Piensa, 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 piensa. Facilito. Facilito. ¿Es serio? El más largo, así el largo. No grandote. Largo, hay un largote aquí en Sudamérica. Facilito. No, ella no se hizo. ¿No sabe la pregunta? No. Ay, qué pena. Tienes que devolverle usted el dólar. Mentira, que serio. Ya, trégate. Igual no te vas con las manos vacías. Tienes un premio de nosotros. Vamos a regalarle un premio a Consuelo. Muchas gracias. Gracias por participar, mi amor. Muchas gracias. Era Chile la respuesta. Por un dólar, mija, por un dólar. Si me logras contestar, te llevas un dólar. ¿Qué es un animal carnívoro? Los que comen carne. Y la respuesta es... Correcta. Entregamos un dólar. Ya tienes un dólar en el bolsillo. Facilito, ¿qué le parece? Bien, bien. Ya, perfecto. Ahora, continúas. ¿Te quieres retirar con el dólar? Continúo. Continúas, ya, perfecto. Por cinco dólares, por cinco dólares. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Y la respuesta es... Correcto. Muy bien, entregamos cinco dólares. Perfecto. Muy bien, ya tienes seis dólares. ¿Continúas o te quieres retirar ya con los seis dólares? Sigo, sigo. ¿Sigues por los diez dólares entonces? ¿Vas en busca de los diez dólares? Sí. Perfecto. Por diez dólares, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el país más grande del mundo por diez dólares? Y la respuesta es... Correcto. Correcto. Muy bien. Ya entregamos los diez dólares. Ya tienes dieciséis dólares. ¿Qué te parece? Dieciséis dólares. No, ya no. No, ya no. ¿Ya lo quieres cotidaria? Te puedes llevar hasta... No, ahorita vamos con la de quince. Ahorita te podemos dar quince dólares. Sí, sí, sigo mal, me quieres. Ah, claro que sí, claro que sí. Que te quitamos. No, no, ya no. Ok, perfecto. Toma un aplauso para ella que se escuche el aplauso. Muy bien.